¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal. Este es su canal. Mi nombre es Alexandra. Para los que no me conocen, para los que no siempre pasan por este canal, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un video de favoritos de mayo. Quédate aquí. Si lo quieres seguir viendo, si no puedes... si este no piensas que este no es tu canal, pues puedes ir a otro lado y ver otros videos. Hay muchísimos videos en este mundo de YouTube. Pero si te gusta y te interesa, pues quédate conmigo y vamos a comenzar. Aunque ya casi estamos finalizando junio, no. Estamos en mediados de junio. Y dije, ¿por qué no hacer un video? De mis favoritos. Y pues quería comenzar con esta crema de Nipea. Que he estado probando y es riquísima. Su olor es riquísimo. Ustedes saben que la cocoa es muy muy humectante. Y dije, ¿por qué no probarla? Porque dice que es para piel realmente seca, muy muy seca. Y dije, ¿por qué no probarlo? Y me ha estado encantando muchísimo esta crema. Créanme, créanme que se las recomiendo para las que tienen piel realmente seca. Muy muy buena y tiene un olor que te dura todo el día. Con tu perfume da un olor riquísimo, riquísimo. Me encanta esta crema. Y bueno, dice esta crema que es rica en vitamina E. Créanme que mi piel ha dado un cambio, no así un cambio súper súper radical, pero sí le dio un poquito de brillo a mi piel. Y también se siente bien suave. Y otra cosa que les quería compartir es un perfume que me ha estado gustando muchísimo, muchísimo. Que es el Sea de Giorgio Armani. Es el primero que sacaron. Ahora sacaron el número 2 y me lo quiero comprar, pero pues vamos a ver. Créanme que este no lo estaba utilizando, me lo regalaron en febrero, pero no lo había utilizado porque trae un olor como dulce. Bueno, yo no soy de perfumes dulces porque hay gente que sí les encanta los perfumes dulces. Y da un olor súper súper rico, recomendado para la gente que les guste el olor súper dulce. Y otra cosa que también me ha estado gustando muchísimo y he estado utilizando, es la segunda vez que utilizo este jaboncito de Beauty. Vienen en tamaños más grandes, pero yo estoy comprando nada más, compré nada más este porque yo tengo como mi piel muy sensible. Entonces cuando compro las cosas trato de comprarme pequeñas primero para ver cómo se sienta en mi piel, cómo mi piel agarra ese producto. Y créanme que este jabón es lo mejor que yo he comprado en mucho, mucho tiempo. Es un poquito caro, solo este frasco me vale como 14 dólares. El más grande vale 22 dólares, pero vale la pena. Créanme que este producto vale cada centavo que tú pagas. La piel te deja suave, limpia, sientes tu piel súper súper limpia. No me ha sacado granitos, no me hace grasosa, no me reseca. Estaba usando en uno de mis videos, dije que el jabón Zeta Peel era uno de mis favoritos. Pero yo creo que mi piel dio un cambio, quién sabe. Me estaba dejando como la piel muy muy reseca como cuando te lavas, pero mi piel la sentía así súper súper estirada. Y pues empecé a buscar otra opción. Y fui con este porque este jabónito es muy muy famoso aquí en YouTube. Entonces buscando por ahí dije, voy a tratar a este a ver qué tal. Y bueno, otra cosa de mis favoritos de este mes de mayo también quise incluir estas. Son como unas, como unos pedacitos de, no sé cómo les dicen. En mi país les decimos cauchitos. Ule, les dicen en otros países, que vienen con unas, como un cepillito, pero es para la piel. Y este me costó súper súper barato. Este lo encontré en Walmart por 2 dólares. Ay, que sigo con el jabón. Es que quería mostrarles que con este le acompaño para lavármelo. Primero porque es barato. Barato, una opción. Este, yo tengo, yo he probado lo que es la Clarisonic, pero me sacó muchísimos granitos. Creo que la estaba utilizando mucho. Y pues, no, dije, opté por algo más barato y a no comprar algo muy caro que no, que realmente no me ayude. Y sí, encontré estos. Vienen 2 por 2 dólares con 39. Y el otro agarró mi esposo y este lo agarré yo. Y créanme que es súper súper recomendado a las chicas que si van a Walmart. Búsquenlo, chicas, que esto es muy bueno. Es uno de mis favoritos de este mes de mayo también. Y otra cosa que les quería enseñar para el cuidado de la piel es esta cremita Pons. Que yo pienso que todo el mundo la conoce. Toda mujer latina la conoce. Este, es una crema correctora de manchas. Que supuestamente en 4 semanas te aclara la piel, te borra manchas. Este, tiene vitamina B3 y vitamina C. Pues, la probé hace mucho tiempo, pero nada más la probé como una semana. Y dije, no, no me gusta, no me hace nada. Pero créanme, chicas, que un producto no va a reaccionar al mismo instante. Lo que te dice es que en 3 semanas vas a empezar a ver cambios. Y también, es que yo la compré porque ya necesitaba una crema humectante. Y este es para piel seca. Y como que mi piel se estaba poniendo seca por lo que les decía. Y dije, bueno, voy a optar por esta. Le voy a dar otra oportunidad. Y créanme, chicas, que sí. 4 semanas. Y créanme que sí vi un cambio en mi piel. Si puedo, les dejo una foto por aquí. De mi piel, como traía con manchas de acné. Y bueno, vamos con los favoritos del maquillaje. Voy a empezar con este contorno de Wet n Wild. Que ahora mismo lo estoy utilizando. Créanme que este está un poquito sucio. Este es en el color, en el dulce de leche. Que es muy famoso también aquí en YouTube. Wet n Wild. Y créanme que es un producto muy, muy bueno. Su consistencia me encanta. El color me encanta. Chicas, este nada más me costó 4 dólares y algo. Y es un producto de farmacia. Lo que me gusta de este producto es que no testean en animales. Créanme que yo soy muy, muy defensora de los animales. Entonces, esa es la cuestión de este producto. Me encanta. Y porque lo puedo encontrar a la vuelta de la esquina. En cada Walgreens, en cada farmacia. Otro de mis favoritos es este Deep Brown. Es una pomada de Anastasia Bare Bell Heals. Créanme que me ha ayudado muchísimo. Esto ha sido como un, como un, no sé, como algo caído desde el cielo para mis cejas. Porque yo carezco de cejas. No tengo pelitos en las cejas. Y créanme que esto es una cosa muy, muy buena. Se me estaba quedando seca. Ya escuché en otro video de otra muchacha también que no le gustaba porque se le estaba quedando seca. Y lo que hice fue, este, ponerle un spray fijador de la cara. Lo puse aquí y créanme que trabajó demasiado bueno. Pigmenta, te dura todo el día. Al menos las horas que vas a utilizarlo te dura muchísimo. Pues esta utilizo con la brochita número 7 de Anastasia Bare Bell Heals. Es una brochita angular y me encanta. Para las chicas que no pueden comprar y conseguir estas. El producto de Milani trae la misma brocha. Misma, es un doble de esta. Trabaja igual y es durita. Esta brochita es muy, muy buena. Lo que es para las cejas. Los dos productos, créanme que son mis favoritos de toda la vida. Yo creo porque ya hice un video con estos. Pero les digo una vez más, sí, si quieren comprarlo no lo duden. Y pasando también a otra cosa del maquillaje. Les quiero mostrar esta paletita de Smoky de Urban Decay. Se llama Smoky pero estas son como para viajar porque viene con su estuche. Y créanme que estos colores son mis favoritos. Mis favoritos. Me encantan. Ya saben, como las sombras de Urban Decay siempre han pigmentado súper, súper bien. Creo que yo ya lo presenté en una compra mía. Pero pues se convirtió en uno de mis cortos. Por eso quise compartirles y los colores súper, súper esenciales para un maquillaje de noche. Me encanta y por eso dije, ¿por qué no compartirlos de mis favoritos? También esta cosita ha sido uno de mis súper, súper favoritos. Es como un hule para poder lavar las brochas. Es de la marca Real Techniques y me ha funcionado súper, súper bien. Viene para lavar grandes, para lavar las medianas y las pequeñas. Pero viene con un jabón que lo utilicé pero ya lo acabé ese mismo día. Y el color y todo. Créanme que mi súper, súper favorito de este medio. Otra cosa que quería compartir con ustedes es este Butter Bronzer que créanme que tiene un olor súper, súper rico. Las muchachas que lo han comprado supongo que me lo van a decir que... Oh my God, trae un olorcito a coco muy, muy rico. Y es de la marca Physicians Formula. Me gustó muchísimo. Lo vi en el canal de Manny. Manny, no sé, algunas que lo ven. Él tiene un canal en inglés. Y lo vi y cuando lo abrió dijo que sentía un olor súper, súper tropical, súper rico. Y dije, yo tengo que comprar eso. Y fui a la farmacia y sí, lo encontré. Y así cerrado, emana un olor muy, muy rico. Como a coco, como a la playa. Como súper, súper rico, chicas. Por eso es uno de mis favoritos. También les quiero compartir otra cosa súper favorita que apenas salió. Que apenas lo sacó la compañía Wet n' Wild. Y este ha sido uno de mis favoritos. No quise gastar en otro más caro. O comprar este de farmacia muy, muy baratito. También les digo como cuatro dólares. Y me encantó. La muchacha de la farmacia me dijo, pruébalo. Y si me dices cómo te va. Y créanme que me encantó. Me súper, súper encantó. Los colores traen como cuatro colores. Como un rosa, como un rosado. Y un dorado. Y también como un color así con destellos brillantes. Me encanta este como, como pigmenta. Ya saben que los productos de Wet n' Wild son mis favoritos. Algo que les quería compartir el labial que estoy utilizando en este momento. Y he estado utilizando casi todos los días. Es este labial de Jordana. Que si lo miran está súper, súper lindo. Me encanta el color. Bueno, yo siempre he dicho que como soy un poquito morenita. No sé si me vayan a quedar este tipo de colores como chocolate. Y dije, pues voy a probarle en este de Jordana. Y créanme que su pigmentación es súper, súper linda. Me encanta. Es uno de mis favoritos. Y el color de este es en el mate Frappuccino. Les comparto por si quieren comprar. Y bueno, no me quería ir sin antes compartirles un canal. Que se ha convertido en uno de mis favoritos. Lo veo todos los días. Porque no había visto videos que ella ya tenía desde antes. Es esta muchacha que se llama Alejandra López. Se los voy a dejar un link de un video de ella. Créanme que es una persona súper, súper linda. Me encanta su forma de pensar. Aquí lo tienen. Se los voy a dejar el screen ahí. Créanme que es... Mientras yo les leo todo este artículo. Les voy a ir mostrando fotos de cómo está el avión por dentro. Y durante el video, si quieren, le pueden poner... Sus videos son bien productivos. Su mentalidad, su forma de pensar. Me encanta. Me encanta su positivismo. Me encanta como ella piensa. Ella, no sé. Se los voy a dejar un link aquí para que puedan verla mejor. Y pues nada más. Quería compartirles eso que se convirtió en uno de mis canales favoritos. Y dije, ¿por qué no incluirlos en mis favoritos de mayo? Porque apenas en mayo fue donde la descubrí. Y pues me encanta. Me encanta y quise compartirles con todos ustedes. Y bueno, después de todo esto de mis favoritos y todo. Muchísimas gracias a todos los que vieron este video. A todos los que se están suscribiendo. Yo sé que dos son dos, tres. Pues tengo que ponerle un poco más de empeño a este canal. Yo lo sé. Sí, sí, lo sé. Pero créanme que se me hace un poquito difícil. Pero pues poco a poco vamos a seguir poniendo más videos. Vamos a seguir haciendo más videos. Y gracias al apoyo de las personas que están ahí. Gracias, muchas, muchas gracias. Son muy lindas. Yo sé que hay familia. Yo sé que hay amigos. Muchísimas, muchísimas gracias. Créanme que estoy muy emocionada. Me encanta hacer esto. Ustedes saben que me emociona hacer esto. Bye, bye. Pueden que tengo más videos aquí abajo, al lado, arriba. Donde quiera que haya más videos.